En la Comuna 3 de Ibagué se aprobaron nueve Juntas de Acción Comunal, quedando pendientes cuatro de los barrios Antonio Nariño, Belalcázar, La Granja y Las Acacias. La gente participó, las Juntas de Acción Comunal, de las 13 Juntas de Acción Comunal se aprobaron nueve, de las cuales quedaron cuatro pendientes, las nueve. En estos sectores no se realizó la elección por razones internas, según el presidente de Asojuntas. Hay algunos temitas de problemas con los secretarios, con los presidentes que tienen los libros, que no los sueltan. Esta semana vamos a ir con la Oficina de Desarrollo Social a ver cómo nos ponemos las pilas con eso. En el barrio Antonio Nariño se realizó la convocatoria para la presentación de las listas, pero la comunidad no presentó las planchas. En mi caso personal, en el Antonio Nariño, yo abrí la convocatoria, pero no se presentó ninguna plancha, entonces quedó aplazada, pero ya nos ponemos las pilas en el término de la semana para en 15, 20 días a más tardar, igualar con las otras Juntas de Acción Comunal. Las elecciones de las cuatro Juntas que quedaron pendientes se realizarán antes de finalizar el 2021. Recordemos que la Comuna 3 está conformada por 13 barrios. Recordemos que la Comuna 3 está conformada por 13 barrios.